Feride, bienvenida. ¿Qué pasa? ¿Qué es tan urgente? En serio, no quería que te preocuparas. Este es tu regalo de bodas. ¿Para esto me llamaste? No, no solo para eso. También te tengo buenas noticias. ¿Qué sucede? Toma asiento. Te librarás de mí. ¿Qué estás diciendo? Ankara me espera. Me iré. Gracias. ¿Por qué dices eso, Selim? Jamás lo habías mencionado. Lo he pensado desde que terminé mi servicio. No me gusta esta ciudad. Nada. Mi primo me ayudará. Pusimos la casa en renta. Está hecho. No hay vuelta atrás. Nos iremos en unos días. Lo siento. Feride, lamento mucho haberte dado tantas molestias. Mejor regresemos. Madre, acabamos de llegar. Esto no está bien. Lo que están haciendo ellos tampoco. Allí están los dos. Mira. Una buena oportunidad para ti. Yo creo que solo son amigos. Madre, yo lo escuché. Dijo mi amor. Te extrañé. ¿Por qué no crees lo que te digo? ¿Qué están haciendo? Si ves allá, te darás cuenta. Otra vez con lo mismo. Kunate, ya estás aquí. ¿Por qué no echas un vistazo? Fue mi culpa. Creí que actuabas normal. No debí venir, hermana. Kunate, por favor. Echa un vistazo. Yelizia, cállate. Sí. Yelizia, cállate. Nos vemos, Feride. Cuídate mucho. ¿En verdad te irás de aquí? Kunei, mira eso. No, 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 no.